Tadero Sánchez, que acaba de ganar la primera plaza de Sobranísa. Un aplauso a él, señor. Un aplauso a él. ¡Aquí de Castella! El Boa Espoja, te voy a sorgar mucho anoche porque no va. ¡No va! Que se te ponga a jugar un tiempo detrás y ya verás como goles. El Boa Espoja, te voy a ir haciendo 40 años, pero no va a ser. ¡Ve a hacerlo para este día! ¡Ve a hacerlo para este día! ¡Ve a hacerlo para este día! ¡Ve a hacerlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vemos que el mosquete funciona! ¡Vamos! 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 ¡Venga, rotation! ¡Vamos dos vueltes! ¡Suscríbete! Por esta magnífica tarde de burros y esta... Bueno, descargas a todos ustedes que tengan una muy feliz marienda y que disfruten de la grada. Y casi pira la talla. Y patata, para arriba.